¿Qué pasa con Gabriel Soto? ¿Y cuánto puede llegar a ganar? A la salida de su audiencia, Gabriel Soto platicó que en marzo de este año, ganó la querella legal que interpuso en contra de la revista, por la portada donde él sale cargando a Marjorie de Sousa. Recordemos que esas fotografías generaron muchísimo escándalo. A Marjorie de Sousa y a Gabriel Soto incluso se les relacionó sentimentalmente. Hasta se dijo que el bebé de Marjorie podría ser de Gabriel y no de Julian Hill. En esta segunda querella legal, Gabriel Soto no especificó por cuál de las portadas está poniendo a esta querella legal en su contra. Pero sí dijo que después de que la Suprema Corte de Justicia emitiera jurisprudencia, asegurando que él tenía la razón, Gabriel Soto nuevamente lo quiso hacer. Entonces con ese preámbulo, bueno, pues esta segunda de marzo se va rápido, ¿no? De aquí, Gabriel Soto mencionó que él lo único que quiere es marcar una línea entre lo que es público y lo que es privado. Porque si bien aceptó que él como actor es una figura pública, manifestó que hay una pequeña, chiquitita, muy delgadita línea que algunos medios de comunicación suelen pasar con muchísima facilidad y hablar e inventar noticias acerca de su vida privada. Directamente de la Suprema Corte de Justicia y esta es una segunda demanda que va por el mismo camino. Y es que según el actor de Soltero con Hijas, las revistas ganan muchísimo dinero tan solo mencionando su nombre. Por esta razón a él no le parece nada bien. Que anden inventando noticias, que las anden exagerando mucho, ya que al final a los únicos a los que le hacen mal es a las personas sobre quienes hablan. Gabriel Soto también quiso hacer énfasis en que él tiene registrado su nombre ante él y impide desde que empezó su carrera. Esto lo respalda en caso de que cualquier empresa, medio de comunicación, revista o literalmente cualquier persona intente ganar dinero con su nombre. Gabriel está siendo protegido por este instituto. Desde hace cinco años que yo empecé con todo esto, esto trajo una ola de problemas. El exesposo de Geraldine Bazán también dijo que otros actores se le han acercado para conocer cómo pueden iniciar ellos mismos querellas legales, como la que interpuso Gabriel Soto. Obviamente en el mundo existen muchísimos actores y actrices a los que les ha pasado situaciones similares, donde les han inventado alguna historia y han tenido demasiados contratiempos. Otra cosa bastante importante que mencionó Gabriel Soto es que a veces las revistas así no dimensionan el mal que le pueden ocasionar, no solamente al actor o actriz, cantante o intérprete de quien hablan, sino también a sus familiares, amigos y personas cercanas a este. Yo creo que ya debe de haber un límite en ese tipo de cosas y qué bueno que se está creando este precedente. De igual manera, nada más para que te des una pequeñita idea. En la primera querella legal que interpuso Gabriel Soto en contra de la revista TV Notas, él ganó aproximadamente 10 millones de pesos. ¿Será que con ese dinero Gabriel Soto quiera pagar la boda con Irina Baeva? Chance y ellos se salieron mucho de su presupuesto y por eso interpusieron una segunda querella legal. Vale la pena mencionar que esto simplemente es una especulación. No te sientas con nosotros, Gabriel. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.